Amigas y amigos de Racing de Alma, bienvenidos a una nueva entrega del Scouting. Esta sección en donde buscamos con todos ustedes jugadores potables que pudieran llegar a Racing. A ver si alguno de estos puede llegar al radar del Mago Capria, son interesantes. Bueno, en esta ocasión te voy a estar hablando de un jugador olvidado, uno de esos jugadores que salió del radar pero que es de suma jerarquía y también es jugador de selección nacional. Si te olvidaste, aquí arriba te estoy dejando el último Scouting que hice con el nuevo Copetti que juega en el ascenso y ya tiene 16 goles en el campeonato. Te recomiendo que lo veas para que lo conozcas y pienses si es un buen refuerzo quizá para la academia. Antes, si te gusta este video, dejame tu like, así llegamos a más hinchas de Racing. También suscríbete gratuitamente porque estamos en vivo de lunes a viernes a las 19 haciendo Racing Vivo. Y también, si querés, aquí abajo tenés para dejar un link de pago para ayudarnos a seguir creciendo e invirtiendo en este canal que compartimos con todos ustedes. Sin más preámbulos, vamos a pasar a este jugador del que les voy a estar hablando en este video. Es un jugador, como bien dije recién, de jerarquía. Porque muchos de ustedes me decían, che Nando, pero nombrá a alguien que sea primer nivel, primera línea, esos que hagan ruido y no quizás alguno tan tapado que pueda ser una sorpresa en el mercado local. Bueno, entonces aquí te estoy trayendo un jugador también de selección nacional. Es un jugador que tiene un paso también importante por la selección de Uruguay y que actualmente no está en los primeros planos, pero sigue rindiendo en un nivel muy, pero muy alto. ¿De quién estoy hablando y cómo podría ser que llegue a Racing y en qué contexto? Bueno, para mí un jugador a buscar un volante de esos que puede marcar diferencias porque es realmente un polifuncional es Nathan Nandes. ¿Se acuerdan del volante de Boca que anduvo realmente muy bien y después fue vendido a Italia? Bueno, yo haría un llamado a ver en qué condiciones podría llegar a Racing. Ni me pueden decir, no, pero Nando, estás loco. ¿Cómo Racing puede conseguir a un jugador de selección uruguaya de 27 años y que está jugando en Europa? Bueno, hay contextos y contextos. ¿Qué está pasando con Nathan Nandes? Está jugando en el Cagliari de la segunda división de Italia. Está en la Serie B y peleando con grandes chances el ascenso a primera división. Viene de jugar un playoff de semifinales contra el Parma, donde la Serie fue para el equipo del Cagliari y tendrá que jugar la final por el ascenso en partidos de ida y vuelta contra el Bari. Aquí para mí radica el quit de la cuestión. ¿Qué pasa si el Cagliari no asciende a primera división y Nathan Nandes tiene que volver a jugar otra temporada en la Serie B? ¿No se podría meter Racing en un llamado para ofrecerle que venga a jugar aquí el segundo semestre de la Copa Libertadores y esté también más cerca de la selección de Uruguay que acaba de contratar a Marcelo Bielsa? Para mí sería una gran incorporación o una gran gestión, al menos intentar algún mecanismo para que Nathan Nandes pueda jugar a préstamo la Copa Libertadores quizás durante seis meses para Racing. Recordemos, es un volante que puede jugar tanto de interno como un 8 clásico, que llega al gol, que pisa el área, que es realmente completo, que tiene esa sangre hecha arruga. También es un jugador muy, pero muy aguerrido cuando lo tiene que hacer, con marca, le gustan las fricciones. Un jugador típicamente uruguayo, pero que tiene también esa buena técnica de los últimos jugadores que ha sacado Uruguay, Uruguay, por ejemplo, como Valverde. Bueno, está en el Cagliari, tiene 27 años y un contrato hasta junio de 2024. No lo veo imposible por esta cuestión y el contexto a esperar qué va a pasar entre el Cagliari y el Vari. Por supuesto que si el equipo italiano asciende a la máxima categoría, será prácticamente imposible. jugará allí en la Serie A y Racing deberá buscar por otros rumbos. Pero qué pasa si no es así y se queda en la Serie A y bien. Me parece que sería jugoso, al menos para Racing, intentar preguntar cómo podría llegar Nathan Nandes a préstamo por seis meses, un año, un contrato mínimo de lo que fuera para poder reforzar al equipo en la zona media. No es la prioridad para Fernando Gago, pero habrá que ver qué pasa con Lolo Miranda, con Vecchio. Si hay alguna venta, llegará algo por Aníbal Moreno. Así que tener en las gateras a Nathan Nandes, para mí, podría llegar a ser una oferta y una opción más que acertada. Haciendo un repaso, en estas últimas tres entregas, ya te nombré a Agustín Rogel, que se fue al descenso con el Gerta de Berlín. Y también deberá buscar algún otro rumbo para no perderse en la selección también de Uruguay. A ver si Bielsa lo puede tener más en cuenta. Tendrá que jugar y hacerse notar. Agustín Rogel, defensor, podría ser potable para esta última línea de la Academia. Recordemos que la Academia ya está buscando a un defensor central. También te hablé de un tapado, de un jugador del ascenso que para mí tendría que llegar cada año. Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia, 16 goles. Y en esta tercera entrega te hablé de Nathan Nandes. Mis primeros tres candidatos a ir a buscar, a pegarle un llamado. Y a ver si podrían reforzar a la Academia en el próximo mercado de pases. Me comprometo a que la próxima edición de esta mini sección que tenemos en Racing de Alma, busque y entregue el nombre de algún extremo. Otra posición realmente importante para la Academia. Recordemos, Matías Rojas seguirá al Corinthians de Brasil. No seguirá en el segundo semestre. Y Ojan Carbonero no estará hasta fin de año. No podrá tampoco sumarse para jugar la Copa Libertadores. Quiero que me digas qué te parece si te gusta Nathan Nandes, el jugador que pasó por Boca. Seguramente lo tengas visto. Ahora está en la Serie B de Italia. Es una clase de volantes que la Academia necesita. ¿A quién te gustaría traer o por quién romperías el chanchito y que haga ruido en el próximo mercado de pases? Déjame aquí tu comentario porque los voy a estar leyendo. Te voy a estar respondiendo también. Y nos seguimos viendo aquí en Racing de Alma donde tenés toda la información de la Academia. Hasta la próxima.